Hoy con las gemelas estamos acá en esta picada. Nos mandaron esta picada espectacular de Cabaña Argentina para compartir y arrancar con todo el fin de semana. Cabaña Argentina, empresa líder en la producción porcina con granja de producción propia, ofrece los mejores productos del campo a tu mesa. Tiene corte de cerdo, fiambres y embutidos. Encontralos en sus sucursales de venta directa de Pilar Mataderos, Adrogué, Roque Pérez y Las Cedras. Y en la principal cadena de supermercados y minoristas del país. Conoce más en cabañargentina.com y en las redes sociales buscaron como Cabaña Argentina. Que este mes están sorteando una parrillada completa de cerdo por local. Presenta a Marielito Almada, buenos días. ¿Cómo dijo? ¿Parrillada completa de cerdo? Oh, qué rico. Hace un montón que no te vemos, Almadita. Sí, es verdad, esta semana cambiamos el día con Vero, porque como no hubo mucha actividad el fin de semana por las PASO, decidimos que pase la fecha que terminó el miércoles y venir hoy para contar todo lo que se viene el fin de semana. Que les digo, hay muchísimo deporte a los amantes para ver y disfrutar. Hace un ratito se sortió el orden de la Copa Davis, ¿recuerdan? Copa Davis el fin de semana. Arranca el Peque Schwarzman, mañana a las 11, después juega Guido Pela, las dos ingles y después el domingo vienen los dobles y los ingles, en caso de que sea necesario el último, en esta jornada de Copa Davis después de mucho tiempo en el autenis, con la particularidad de que tenemos 2.500 personas habilitadas para ir. Empieza el deporte. Es un montón, de a poco. Sí, el 70%. Empieza el deporte a tener mucho aforo en los eventos, que es la discusión que viene para el fútbol, que al final de esta semana iba a haber novedades, pero con el problema que tiene el gobierno, que son bastante complicados, suspendió reuniones que tenía previstas con el fútbol. Ponele que no era la prioridad. Claro, exactamente. Por eso, ayer en un día para hacer anuncios de cuándo iba a volver la gente a los partidos de fútbol aquí en Argentina y se suspendió porque no se hizo la reunión. Se especula que va a ser el fin de semana del 3 de octubre con la fecha 14, cuando juegan no hay más ni menos que River y Boca. Claro, Lámenz y Bisotti, que serían como los que están ahí encargados del tema, no renunciaron. No, ellos no renunciaron. No presentaron ninguna renuncia. La reunión iba a ser con ellos dos y con la gente de seguridad, ayer por la mañana con la gente del fútbol, para definir cuándo volvía, cuál iba a ser el aforo, porque hay una disputa, el gobierno había anunciado, ¿se acuerdan? Al igual que el partido argentino, un 30%, el fútbol quiere un 50. No quiere un 30, quiere un 50. ¿Por qué un 50? Porque de esa manera vos le permitís a tu gente tener un partido en un mes. Porque vos jugás dos partidos locales. Si vos ponés 50 en uno, 50 en otro, en un mes por lo menos le dejás a la gente que vaya una vez a la calle. Ah, está bien. Por eso quiere el 50, el fútbol, y no el 30 como quiere el gobierno. Vale, igual tiene que ver con el tema epidemiológico, ¿no? Sí, pero... Por eso y para vender más entradas, Mariano. Claro, por la necesidad que tiene económica. Por eso, no es para que la gente vaya a la cancha, es por una cuestión de guita. Seguramente, pero también por el problema que tienen con la gente, Harry. Vos sabés que River y Boca, por ejemplo, tienen más gente que ir a la cancha que a pasear. River y Boca, sí, es verdad. Tienen un problema de años que se incrementó ahora con la pandemia, por eso pide el fútbol que sea un 50%. Y si el tenis le habilitan un 70... Claro, está bien. Entonces, ¿por qué no? Marianito, ¿cuándo juega el PSG? Que es mi nueva pasión. El domingo a las 15.45. Con hincha ahora es divino. Y sí, antes era hincha de Barcelona y ahora soy de PSG, como la mayoría de los argentinos, querido. Uno simplemente expele 5 mililitros. Era una de las recomendaciones que tenía para hacerles el fin de semana. La Copa Davis, el fútbol local. Tenemos mucho fútbol el fin de semana, grandes partidos. Por ejemplo, Talleres, el puntero con Racing, mañana a las 18. El otro puntero, Lanús, juega el lunes con Nules. Y River Arsenal, que es el tercero, juegan el sábado. Messi juega 15.45 el domingo. De local, ¿eh? Primer partido en el Parque de los Príncipes. Ya lo mataron la prensa para un partido. No es así. No es que pongo tres cracks y ya juegan de memoria increíble. Tres personas no jugaron nunca. Claro. Igual te digo una cosa, es la gran tarea que tiene el técnico poquetino, el argentino. Encontrar que las tres figuras puedan tener un buen rendimiento que el otro día no se vio en el partido frente al Brujas. Bueno, pero si, primer partido. No es que das una charla, chicos, jueguen bien, encuéntrense. Y él lo había anunciado, ¿te acordás? El día que Messi juega en el primer partido, juega 20 minutos. Pero la presión que tenés, también tenés a Neymar, Mbappé y Messi. Y no sé, hermano, que dan gol y jueguen. Más recomendaciones para los amantes del deporte. Hoy, los que le gustan el fútbol femenino, chicas, juega la selección con Brasil, el clásico. Hoy juega la selección argentina de fútbol, lo pueden ver por Deporte B, a partir de las 4 de la tarde frente a Brasil de visitante. Antes a las 2, la selección argentina de futsal, campeona del mundo. Porque recordemos que tenemos una selección de futsal campeona del mundo. Juega el Mundial, el segundo partido frente a Serbia. El Mundial se está jugando en Lituania. Después, lo dicho, Copa Davis, todo el fin de semana, sábado y domingo. Y después el rugby, mañana tempranito, 7 de la mañana, vuelven a jugar los Pumas. Frente a Nueva Zelandia, no está yendo bien el equipo de rugby, perdieron los 3 partidos en el Rugby Champions League. Mañana juega el cuarto de vuelta en Australia, frente al mejor equipo de la historia, que son los All Blacks. Así que, mucho para ver y disfrutar el fin de semana, que va a ser hermoso, además. Gracias, Almadita. Qué rica la picada, ¿eh? Me la voy, me la voy a quedar comiendo. Te quiero contar algo, la crema Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Doctor Selby, ayudándote a cuidar a los que más a más. Doctor Selby, siempre con vos. ¿No ves? ¿No se escuchás? Urbanaplayfm.com Somos Radio. Radio.